Estamos visitando todos los colegios públicos con el acompañamiento del coronel Suárez, del teniente y del mayor, con el fin de garantizarle la seguridad a las instituciones. Estamos trazando una línea, un plan de acción de seguridad con el acompañamiento de los rectores. Vamos a colocar circuitos cerrados en los diferentes colegios. También vamos a dotar a los vigilantes de radiocomunicaciones con alarmas. Vamos a articular con ellos, con los frentes de seguridad y con la estación de policía, con la repetidora que vamos a tener. Es un compromiso de proteger lo nuestro. Estos son los teléfonos donde tú te puedes comunicar y denunciar. Información reservada y recompensa de 2 hasta 5 millones de pesos a las personas que nos den información de estas personas que se han metido a las diferentes instituciones educativas. No te quedes callado, denuncia y nosotros procedemos. Esto en pro y en bienestar de toda la comunidad educativa, realizando un acompañamiento, verificando todas las instalaciones y previendo también el regreso de nuestros estudiantes a las aulas. Se han implementado y se vienen desarrollando diferentes estrategias para prevenir, controlar y anticipar cualquier tipo de hecho delictivo. Se está desarrollando en el municipio brigadas contra el homicidio, comandos dinámicos locales que pretenden un acercamiento directo con la comunidad. El llamado para la comunidad es que por favor cualquier tipo de hecho que evidencien, que altere la tranquilidad o la sana convivencia sea denunciado a través de la línea 123 o si usted fue víctima de algún tipo de delito, la denuncia la puede realizar a través de la página de la policía www.policía.gov.co.